¿Qué es el concurso? Entonces, en ese sentido nosotros hasta ahora seguimos esperando, o mejor dicho, la respuesta del Tribunal Constitucional porque no nos hemos presentado una demanda ante esa instancia, porque realmente la misma Constitución establece que los derechos adquiridos son irrenunciables, pero sin embargo, el gobierno con esto, o sea, solo con una nueva ley nos ha quitado muchos derechos, ha cercenado nuestros beneficios económicos fundamentalmente. Ante esa situación hoy nos dicen que hay una convocatoria de manera excepcional para tener acceso a los maestros que han sido degradados para poder ascender por lo menos hasta el sexto nivel. Pero sin embargo, tú sabes, echa la leche a la trampa. Se están olvidando de los derechos que usted está reclamando. Claro, claro, así es, pero ya al margen de ello el gobierno está ya convocando a ello. Sin embargo, ahí también encontraron una serie de trabas porque el gobierno para que convoque, en todo caso para que ofrezca frases de mayor nivel, tiene que asegurar el presupuesto. Y en eso siempre tenemos problemas. Con la ley anterior, la ley de carrera pública maesterial, hemos tenido serie de problemas porque realmente todo lo que se había ofrecido al maesterio allí no se había cumplido. Aunque eran muchas deudas y eso incluso ha incrementado los forados económicos que han habido en las diferentes UGELES a nivel nacional. Entonces, en sentido para nosotros también es una responsabilidad de convocar a un concurso de acceso, de ascenso de nivel, cuando el gobierno no habla con claridad realmente cuál es el presupuesto. En todo caso, cuántas van a ser las plazas por niveles que nos van a ofrecer. Porque nosotros tenemos entendido ahí que ahí van a aplicar, como dicen, la especie de la práctica o táctica del embudo. Bueno, cuanto mayor nivel, menor posibilidad de llegar. Y ahí también los requisitos también se ponen un poquito, como dicen, un poco tendenciosos. Entonces, en sentido, nosotros como maestros hay que estar preparados. Más bien, hay que hacer un llamado a los maestros para que también no se dejen sorprender. En todo caso, cuando se note alguna irregularidad, hay que denunciar oportunamente porque realmente no podemos seguir permitiendo que al maestrero se le siga maltratando con leyes. Realmente que no hacen más que transgredir sus derechos adquiridos. ¿Y cuál es la posición que tienen los dirigentes nacionales frente a esta situación? ¿Has conversado? Mira, la dirigencia nacional ahorita sigue trabajando en función a la mesa de diálogo. Hay una mesa de diálogo que se ha instalado con el Ministerio de Educación y también con el Ministerio de Economía y Finanzas. Están trabajando en temas de la deuda social, en temas del reconocimiento de los 20, 25, 30 años, en temas del luto y cepelio, en temas del 30% de preparación de clases. Están tratando una serie de temas, pero hasta ahora lo que no se conoce en forma concreta, cuáles son los avances, es decir, qué ya se ha logrado. Solamente están puras conversaciones, lamentablemente nos han acostumbrado a este tipo de cosas, incluso cuántas actas firmadas y nunca se han cumplido. Y la verdad este no sería, pues, uno, no sería, pues, como repito, uno más de lo que, lamentablemente, ¿ya? Entonces, pero se conoce que la dirigente nacional está haciendo la tratativa, está conversando a ese nivel. Ahora, con respecto también al concurso de acceso para los cargos directivos, que también ya se está convocando, ya está, mejor dicho, en la página del Ministerio, ya está, mejor dicho, ya todos los requisitos, todos los procedimientos que se van a aplicar, allí también tenemos que ser muy claros, ¿no? Porque, la verdad, para convocar a este tipo de cosas, el Ministerio, aparte de estar bien informado, debe estar también bien preparado, porque no puede someterse a un concurso, a un concurso, donde no sabemos cuáles van a ser los resultados, y al final, a veces, los gobiernos de turno quieren hacer, como dicen, leña del árbol caído, cuando los resultados no son positivos. Entonces, quieren hacer, parece que el Ministerio no está preparado, que el Ministerio no merece un incremento, o, de repente, el Ministerio no merece un derecho que tanto reclama, no, no tanto es así. Por eso, al desconvocatorio, yo creo que como maestros tenemos la capacidad de analizarlo y darle una respuesta contundente. Igualmente, nosotros, como directores, vamos a esperar a la comisión que ha viajado, incluso a Iquitos, están desarrollando cursos macro-regionales en Iquitos, entre hoy y mañana, para que ya se implemente el concurso para directores. Entonces, vamos, ni bien llegan estos señores, vamos a tener una reunión para ver qué es lo que nos traen, o sea, cuáles son, en hecho, las reglas de juego, porque aquí, en ese sentido, tienen que ser claras, no tienen que ser oscuras, ni que ya vamos a ver, ni cuántas cosas, no, tienen que ser claras. Lo que usted, por ejemplo, ha planteado es que se diga con recursos económicos, pero bien puestos, no que simplemente se ofrezca y que al final no se cumpla, profesor. Mira lo que va a pasar con los directores, ya está ahí, ya está en la directiva, incluso. Mira, a los directores, me han dicho que van a acceder a los nuevos cargos para el próximo 2014, les ofrecen una bonificación, ¿no?, una bonificación por cargo directivo, pero, sin embargo, les dan esa bonificación y los quitan otras cosas, es decir, les dan con una mano y les quitan con la otra. Entonces, ese derecho ya está armado así. Legalmente no hay voluntad de atender convenientemente los derechos de los maestros, especialmente económicos. Si te dan un sol, te quitan medio sol. Esa es la táctica del gobierno que está aplicando. Y así está dada para cada directivo. Le ofrecen a los maestros, como dicen, a los directores, sus directores, y plazas jerárquicas les ofrecen una bonificación que no está sujeto a cargas sociales, a descuentos de ley, pero, sin embargo, te quitan otros beneficios. Es decir, le dan eso, pero ya no tienen derecho a recibir las otras bonificaciones que nos estaban dando. Sin embargo, entonces, el gobierno no se da cuenta que lo que está creando es un caos social, que próximamente se puede notar en las calles, profesor. Sí, sí, sigue jugando. Sigue jugando solamente con los maestros, con los trabajadores, sigue jugando con el pueblo. Es decir, desde el momento que ha incumplido con su promesa electoral, sigue jugando. Es decir, hasta ahora, a pesar de que Ollantumala es un militar, pero, sin embargo, acá hay mucha charla, realmente no tiene seriedad en sus planteamientos, y más aún cuando ha hecho perder su ruta. Hasta ahora no sabemos la verdad para quién gobierna. Si gobierna para los peruanos, gobierna para los trabajadores, gobierna para los grupos de poder que están inquietados en el gobierno.